Oye, alguien que yo quiero se alzó temprano a la muerte y un algo conversaron que decidió hacerse ausente de qué apurar sería que apenas aclarando le salió el encuentro al silente de qué apurar sería muchachos, muchachas la niebla, el árbol y la muerte probemos la niebla dijo no y el sol pasó el árbol y el sol pasó la muerte la muerte dijo no y el sol ¿qué pasó con el sol? la muerte dijo no y el sol ¿qué pasó con el sol? esta tarde no más aprendí que vagar solo triste es apenas un modo de la soledad la soledad es ¿cómo te vas? y para no quererme más porque la muerte es estar siempre es estar siempre siempre nunca jamás muchachos muchachos la niebla la niebla dijo no y el sol pasó el árbol dijo no y el sol pasó la muerte dijo no y el sol ¿qué pasó con el sol? la muerte dijo no y el sol ¿qué pasó con el sol? es que yo sé que en tu enorme ausencia me seguirá doliendo tu mirada de paloma mismo ahora no más que estoy lleno de ti me agrede un resto así de soledad y este no ojo a la vida que muestro y no comprende es un modo que tengo de llorarte y estar triste la niebla la niebla dijo no y el sol pasó la niebla dijo no y el sol pasó la niebla dijo no y el sol pasó ¿qué pasó con el sol? la muerte dijo no y el sol ¿qué pasó con el sol? la muerte dijo no la muerte dijo no la muerte dijo no gracias gracias si se calda le hacemos otra cortita Gracias.